De luto se encuentra el Gremio de la Educación Superior en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio debido a la repentina partida de Jorge Vidal Díaz, quien se desempeñaba como director de la institución Unioriente. Jorge Vidal dedicó gran parte de su vida a la docencia y la formación en Barranca Bermeja. Su muerte se registró en horas de la noche de este martes, según sus familiares, luego de sufrir un infarto. Enlace noticias, lamenta esta pérdida y envía un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Gracias.